De alza se ha hecho lo que platicaba con Benjamín Cadenas, presidente de la Cámara Mexicana de la Construcción aquí en el Estado de Jalisco. La firma, la noche de este juez. Muchas gracias, Raviro. Buenas noches, amigos. Dos, desarrollo y construcción de infraestructura para un país significa riqueza, generación de empleo, derrama económica y competitividad. Adjetivos que estoy seguro todos deseamos para nuestro país y nuestro Estado. Como ciudadanos estamos convencidos que es urgente construir infraestructura de gran calidad en nuestras ciudades. Requerimos de un ordenamiento urbano. Deseamos ciudades amables y sostenibles. Queremos íconos que nos identifiquen como ciudades. En Jalisco es importante aprovechar nuestra ubicación geográfica y nuestra capacidad productiva generando acciones que permitan una optimización de los recursos, además de un desarrollo ordenado. Es por ello que la infraestructura debe mejorar la conectividad desde las ciudades hasta los centros de población o polos regionales de desarrollo. La inversión en infraestructura se vislumbra cada vez más cerca. Hoy ya comenzaron obras de magnitud seccional como la línea 3 del tren ligero y a nivel nacional pronto iniciará el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Seguros estamos que con creatividad y sustentabilidad lograremos el deseo de proyectos que tomen en cuenta nuevas tecnologías que nos ayuden a tener innovadores procesos constructivos sólidos y viables. Lograremos diseños de calidad con respecto al entorno y medio ambiente que ofrecerán calidad de vida a sus habitantes. Sabemos que al trabajar de la mano, iniciativa privada, inversionista y los tres niveles de gobierno fortaleceremos nuestra industria con creatividad, con calidad, con competitividad. Muchas gracias. Estoy a tus órdenes en las redes sociales en arroba CEMIC Jalisco. Nos vemos la próxima semana. El contrario, gracias a Benjamín y bueno, pues ahora, ahora sí como juego de tenis, ¿no? Benjamín, Andrea. Vamos con ella que se encuentra del otro lado con información interesante.